Podría haber salido peor, pero no pasa nada porque podemos volver a intentar que salga peor. Molaría que el ataque inicial les quitara el casco a los tres, pero no va a ocurrir. Voy a hacer un chompy bolsillo de estos que también puedo hacer movidas con él. Me sale ligeramente mejor que el trampolín, aunque no una cosa exageradamente mejor, pero... ¿Algo mejor? Por norma general... Eso sí, lo de los bebés ya lo digo, me va a salir mal hacerlo con los bebés. Nunca me sale bien hacerlo con los bebés. Así que paso de los bebés. Ignoro totales solamente a los bebés y van a quitarle cuatro o alguna tontería similar. No me merece la pena. Mirad, ¿veis? Resultados. Au, Luigi, tenías que salir a escena y ponerte en ridículo como siempre. Pero bueno, no está mal. Eso ya no está tan bien. No mates a Mario. Bien, gracias. Al Luigi no me importa. He saltado pronto por el temor escénico siempre de lo mismo. Bueno. Creo que es el último enemigo ya. Por favor. Ya. Vale, ya. Tanta gente aquí. No sé quién les ha invitado, pero yo no. Eso es un golpe bajo. Voy a utilizar el trampolín. Para ponerme en ridículo un poquito más. Vamos, trampolín. Wow. Cada vez. Un crítico ahí hubiera estado muy bien, Mario. No se ha llegado a morir ninguno. Problema. Te he visto. Dejar de traerle cañones. ¿Dónde los sacan? Bien, esta vez no me ha podido la ansia viva. Este tiene que estar casi muerto. Le hice un crítico. Mierda. Bien. Bien, 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 bien. Odio a los tontos del cañón. Bien. Me haces falta que puedas esquivar tú mismo. Podemos eventualmente terminar esta zona que suenen las campanas. Creo que ya no hay... No lo voy a decir muy alto. Creo que ya no quedan más enemigos aquí. Por Dios. ¿Cuánta gente hay aquí encerrada? Bajo tierra. Nadie más. Menos mal. Chiquillos. Cogerme la ultrapastilla. Me la voy a tener que tomar. Creo que la han quitado a todos vida. Luigi por lo menos está sufriendo. Tiene 17. Vale. Bien. No es el final todavía. Casi ya. O sea, ahora ya sí que casi es el final. Pero... Punto de guarda en la siguiente zona. No sé si había algo de historia. No, no hay nada de historia. Guarda. Bueno, no vamos a guardar. Vamos a curarnos de verdad. Es más, me he tomado una ult... Super pastilla. Tampoco hay que abusar. Y al que le falte algo de vida que se cure con un champiñón normal. Y va que se mata. Tú, Luigi. Estoy hablando de ti. No te voy a curar toda la vida. Pero tienes suficiente defensa para permitírtelo. Y esta vez sí que vamos a guardar. Ahora sí. Después de tres años y medio. Por fin es el jefe. El desierto y las cuevas estas nevadas por algún motivo. Candidatos a las mejores partidas del juego probablemente. Son un poco repetitivas de más. Ojalá hubiera metido alguna mecánica un poco interesante. Pero han reciclado hasta las mecánicas. Salvo por lo de la bola. Todo ya lo hemos visto antes. Pero jefe. Se olvidan las preocupaciones ya. Jefe. Puerta super imponente además. No sabía que lo tenían super preparado ya. Para que el jefe fuera aquí. Pensaba que la planta piraña se iba moviendo por ahí por los hitos de forma aleatoria. Pero no. No es una trampa en absoluto. Que conste. Que claro. Ese bloque super descalón era una trampa. Hola, piti piraña. Llevamos más tiempo buscándote que... Madre mía. Eres muchísimo pesado. No sé si te lo han dicho nunca. Supongo que sí. Pero por Dios. Desde Super Mario Sunshine los meten en todas partes a la planta piraña esta. No sé muy bien por qué. No me parece que tenga tanta, tanta personalidad. El bikini super ajustado ese que lleva. El bañador este super ajustado de atleta olímpico. Sí, le da cierta personalidad. Pero aún así no... No sé qué le ven a la planta piraña para meterla de enemigo en tantos juegos. En muchos RPGs lo meten. En un montón de sitios lo meten. Mario Kart Double Down lo metieron por algún motivo. El jefe como jefe no está mal. Pero no sé. El personaje del piti piraña. Creo que se llama piti. Y si no me da igual. Lo voy a llamar piti piraña. Vale. Después de esos minutos musicales... Vamos a enfrentarnos ya con él por fin. No sé por qué estabais huyendo de él. Será evidente que nos tendríamos que acabar enfrentando. Vale. Los ataques que tiene son una cabrónada. No me sé bien los ritmos. Vale. Este es los dos a la vez. Y luego me parece que hay otro ataque que ataca primero a Luigi y luego a Mario. Bien. Problema. Para no gastar mucho ataque potencial tengo que hacer el pimiento rojo con Luigi. Así que vamos a tener que hacer un trampolín. Ya que no me sale bien y no le voy a quitar mucha vida. Le voy a hacer el trampolín. ¿Por qué no? Es flor o piraña en español. Ya digo que cambian los nombres de los personajes a veces. Y a veces me acuerdo del nombre anglosajón. A veces me acuerdo del nombre español. A veces los mezclo todos en un nombre nuevo y distinto. ¡Le he dado! ¡Le he dado! Esta vez le había dado bien. Mierda, he perdido el ataque de Mario. Eso sí que es el ataque que no tengo que perder. Bueno. Ya está. No me ha salido bien. Estaba claro. Y aún así le he quitado 102. Luigi. Que empiece el festival del humor. Importante. Ahora sí que no tengo que dejar que muera Mario porque si no pierde la bonificación. Así que, por Dios, no me hagas ataques extraños. Me va a hacer ataques extraños. Joder, antes lo digo. Bueno. Otra más. Ahora sí que lo voy a curar toda la vida con la vana esperanza de que no lo mate de una. Pero lo voy a matar de una todas las veces. Por lo menos, como Luigi tiene bonificación de ataque, va a servir también. Va a servir un poco para algo. Así que, hazle el cañón. Voy a hacer cañones, que lo sepáis. Le voy a quitar más con los cañones. Mario, Luigi. Bebé Mario, bebé Luigi. Vale, lo tengo. Y sin embargo. Mierda. Ahora sí le he quitado ya más que con lo otro. Vale, no me gusta cuando se mete bajo tierra. Me está intentando succionar. Si salto, hago que vaya más lento y puedo evitarlo. No tengo ganas de ver qué ocurre si me mete bajo tierra. ¡Deja de intentarlo! No te ha salido una vez, no te va a salir después. Es más o menos fácil de esquivar, pero a veces cuesta ver qué te va a hacer ese ataque. No sé por qué te has metido bajo tierra. Pero voy a... Vale. Es una cosa que no he comprobado. Pero imagino que si le salto encima suyo, me va a comer. Tendría sentido. Tiene toda la boca preparada. Voy a hacerle flores de fuego. Es una planta. Supongo que le afectará. Lo probé esta mañana. Y este jefe me lo pasé esta mañana. Y sin embargo, no me acuerdo. Perfecto. Sí, sí que le afecta. Lo malo es que no inicié el ataque con Luigi. Así que no me ha subido defensa. Pero bueno. Otro pimiento rojo. Y esta vez, Mario, no te mueras. Porfa. Mierda. Este ataque voy a dejar que se lo coma a Luigi. Porque... ¡Dios! ¡No me lo hagas dos veces! Este ataque lo estaba desviando para que... Para que le atacara a Luigi. Pero no me ha salido la segunda vez. ¡Me mata de una! Totalmente. Necesito a Mario. Necesito a Mario en plena forma. Esto no está saliendo bien. Luigi. A ver. Otro... Eventualmente. Tendré que hacerlo. Quita una barbaridad. Lo mataría enseguida. Si no, se muere. Mario. Deja atacar a Mario. Arriba se ve. En la pantalla de arriba se ve. Aquí no se le va a atacar. Esto dejo que se lo coma a Luigi. Porque no me sale bien esquivarlo. Mierda. Ya está. Ya está. Mario, esquívalo. Mario, esquívalo. Nunca veo cuando me va a iniciar ese ataque. Andé, que te den. Y Luigi está empanado. Todo fantástico. Todo estupendo. Esto me lo maté en un segundo. Este lo maté súper fácil cuando lo hice. Por lo menos ha vuelto sobre tierra. Que tiene ataques que es esquivar. No como los otros. Que no es esquivar. Luigi lo tienes que comer. Así que disfrútalo. Luigi sigue empanado. No puedo hacer ataques dobles. Pues me cago en tu padre. Mayormente. ¿Va a matar a Luigi? A lo mejor va a matar a Luigi. Justo. Bueno, dos de más. Vale, de Luigi. Tú que si te sabes mover. Revive a... Revive a Luigi. Y ahora solamente voy a hacer un cañón. Solamente porque sí. Para no malgastar. No voy a poder hacer ninguno con ataque subido. Por Dios. Bebé. Mario. Bebé. Luigi. 229. No está mal. Sin el ataque subido. Bien, a los dos a la vez. Fácil de esquivar. Cuando hace los ataques es cuando me confunde. Pero me ataca cinco veces porque se lo inventa. Bien. Esta vez lo he hecho no inútilmente. Y... Como Luigi está empanado no puedo atacar con él. Joder. No voy a poder hacerle los superataques. Estaría ya muerto desde hace más de media hora. 189. No está mal de todas formas. Luigi, venga. Una última vez. Pero ya estoy hasta las medidas de que cada vez que me tome el pimiento rojo me mate. Es que no ha fallado ni una sola vez. Venga. Bajo tierra. Mira, lo va por Mario siempre. Este ataque creo que se puede esquivar si lo defiendo muchas veces. Pero no me sale nunca. Así que... Dejo que reciba a Luigi. No es la forma que hay que hacerlo. Si lo acabas... No me lo hagas siete veces. No te inventes tres ataques. Nunca me has atacado tres veces seguidas. Malas intenciones. Estaba despistado. Casi me la meto doblada. Nada más que... Ah, mierda. No puedo hacerte el cañón. De verdad. Nada más que fastidiar. Mala persona. Ya. Estaba muerto. Ni siquiera han llegado a terminar el ataque. Lo ha cortado en cuanto subiera. Se estaba muerto ya. No hemos podido ver un cañón con... No hemos podido ver ningún cañón con superataque. Pero quitaba... No me acuerdo, pero... No sé si llegaba a 300, pero por ahí. Una barbaridad. Ya digo, esto lo he probado en la DS yo antes. Con la misma combinación de objetos y con todo. Y evidentemente cuando lo hago en live stream no me pueden salir las cosas bien porque es... Es lo maravilloso del directo. Nuevas e innovadoras formas de fallar. Obtienes el tercer fragmento de la estrella de cobalto. La princesa de la Peach no se ve... No se encuentra por ninguna parte. ¡Ay, ay, ay! Me he dado un buen golpe en la cabeza. Ojalá mi cámara esté bien. Y si sois vosotros. Habéis hecho una ensalada con la planta esa malhumorada. La hemos matado otra vez. Debe ser... No debe ser un solo ser la planta piraña. El pitipiraña o floropiraña como se llame. Debe ser una familia entera o algo así. Porque él no es la primera vez que le matamos. Bueno, sí aquí. Pero quiero decir, en Sunshin lo matan básicamente. Y aquí y todo. Cuando me tragó pensé que había llegado la hora de olvidarme de todo. Y ese fragmento estaba dentro del monstruo. ¡Oh, qué cosa tan bonita! Si lo miro mucho tiempo me quedo embobada. ¡Oh! Alguien me miraba desde dentro del cristal. ¡No puede ser! ¡Ja! ¡Ja, ja! Debo estar perdiendo la cordura. Necesito un descanso. ¿Y para qué son esos cristales que reunís? ¿Qué haréis cuando los tengáis todos? Sois muy raros. Aunque creo que si me pego a vosotros consigo una gran exclusiva. Claro que he encontrado algo que os supera. Esto es más interesante que vosotros. ¿Cómo? Me hice con un pequeño souvenir RUB cuando me secuestraron. Lo afané sin que me vieran. ¡A qué es preciosa! Creo que es la llave de la nave nodriza. ¿Usted utilizan llaves para entrar a la nave nodriza? Ningún sistema de reconocimiento facial, ADN, reconocimiento de retina, contraseña secreta, solamente que se puede decir en el idioma de los RUB. ¿Una puñetera llave gigante sin más? ¿Quién sabe para qué nos puede servir? ¡Es un misterio! No pienso parar hasta que descubra para qué sirve. ¿Has visto una princesa dentro de la planta piraña? Sé que es grande y no debe ser muy bonito, pero la estamos buscando y tal. ¿Eh? ¿Queréis saber si vi a la princesa Peach dentro del estómago de la planta piraña? Tenéis que creerme, la princesa Peach estaba ahí. Pero cuando me tragó la planta la escupió. Vale. ¿Por qué no? No debes saber especialmente bien. ¿No te escupió tan bien el Yoshi Zila cuando te tragó? No tienes... Cuando la gente de traga vomita, fíjate. Debe ser más o menos como el Magikupa. Debe ser los Koopas en general. No deben ser una raza muy limpia. Y la gente no se lo toma bien a la hora de digerirles. La digestión también debe ser complicada con lo del caparazón y todo eso. Yo que pensaba hacerle una entrevista exclusiva. Seguro que aún está encerrada en alguna cueva. Será mejor que abréis bien los ojos a ver si la encontráis. Yo voy a ver si encuentro... ¿Qué abre esta llave? No te ibas a pegar a nosotros. Así que me despido de un momento, chicos. Buena suerte. Oh, sí. Os debo un favor. Bien, gracias. Bueno, hemos matado a planta piraña eventualmente. Después de perder un montón de tiempo... No me controlo con los botones. Ya digo, cuando llegamos al final de un live stream... Se me olvidan los botones. Al principio parece que me los sé. Y según van pasando los vídeos, se me van olvidando. Es una cosa estupenda. Voy desaprendiendo según avanzo en el juego. Mario. Ni idea. Esperar, Steve. ¿Eres tú de verdad? Mario, socorro. Mario. Ay, jael. Bájate de la chepa, Luigi. Cada vez. Se me han olvidado todos los botones. Vale. Oye, por cierto. ¿Por qué entro solamente con los pequeñajos? Mario, Luigi. Creo que la princesa llamaba por ahí. Debe estar por ahí perdida. Vamos. Podría haber utilizado el bloque, pero no lo he hecho. Bien. Eh, princesa. Qué fácil ha sido. Oh. Bien. Por cierto, inventémonos un portal presente otra vez. Vamos a ver el vídeo este, pero... Mmm... Por cierto, vamos a ver los presentes de la princesa que vimos antes. Mira los chiquillos saltan encima de la cama, cómo se lo pasan. Pobre princesa, cómo se atreve ese... Cómo se atreve ese hongo a pegarse a su preciosa cara. No comprendo cómo le puede haber pegado ese hongo a la cara. Qué destino tan cruel. Tengo que la oportunidad de conocer a la princesa adulta y rayos. Supongo que habrá que esperar a que se ponga musti y caiga el hongo, digo. ¿Te encuentras bien? Oh, mira que os lo creo. Que te parece bonito. Está llorando de nuevo. Una princesa por aquí, otra princesa por allá. Sí, no hay quien pare, tío. A ver, lo importante es que la princesa está a salvo. Veamos, seguro que ahora quiere descansar un poco. No ha articulado palabra desde que la habéis rescatado. Soy el único que ve en el hongo ese gigante que tiene en la cabeza. Es una trampa escrito en mayúsculas y en florecente. Probablemente en Comic Sans. Comic Sans. No, soy el único. Es una trampa. Es una puñetera trampa. Tiene un hongo lila en la cabeza. No se están invadiendo desde el pasado en absoluto. Por favor. Que nadie se pregunte nada más de qué está pasando. Justo se le ha tapado la cara. Bien. No. Por favor. Las defensas del castillo este son... A ver, ¿qué opináis? La princesa Peach está descansando. Volved luego. La princesa Peach está descansando. Volved luego. Por Dios. Oye, nada. Ea. Caballo de Troya no le suena a nadie. En este universo no ocurrió. El caballo de Troya. No es una estrategia que utilicen en todo momento. Vale. Pues nada. ¿Princesa? Bienvenida de vuelta. No es una espía en absoluto. Definitivamente. Además, ya digo, es como una abraza a caras también del Half-Life. Y... Que le abrace la cara a una seta de estas venenosas que tiene pinta de venenosa. Nadie se siente lo más mínimamente alertado. ¿No había un doctor o algo? Tal vez tendríais que llamarle lo primero. Yo se lo digo. Aunque sabemos que el doctor en realidad no era doctor ni era nada. Porque nada más que venía a robarnos toallas al castillo. Pero aún así, tenía bata. Hay que hablar con el doctor Fesor. A ver si por lo menos toma la iniciativa de voy a investigar esto. Voy a analizar. Voy a ver que definitivamente es una puñetera trampa. Porque es una trampa. O sea, si alguien va a decir que es spoiler. Tío, es una trampa. ¿Lo tiene escrito en la cara? En morado. Y oscuro. No puede no ser una trampa. Sería decepcionante que no fuera una trampa. Si no es una trampa les pido que me devuelvan el dinero. Vamos a ver. Tiene que ser una trampa. Si no, ya no sé qué pensar. Tendré que replantearme mi vida. Pero bueno. Vamos a terminar por hoy el live stream. Y eso. Y lo de YouTube por lo menos sí que lo vamos a cortar aquí. Mario y Luigi y compañeros en el tiempo. Es una trampa. Nos vemos el próximo día. Adiós.